Música 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 Marilú, tú sabes que te quiero Número, de�ete lo que quiero Número, que te adoro mi vida Marilú, tú sabes que te quiero Marilú, por tu cara tan linda Marilú, me reto lo que quiero Marilú, que te adoro mi vida Marilú, tú sabes que te adoro mi vida